El problema que existe en el Congreso Nacional, que la Junta Directiva vigente, que está gobernando, está ilegal. Está ilegal porque la Junta Directiva legal es la que preside el diputado Jorge Calix. Sin embargo, a Luis Redondo, quien lo legalizó fue, ¿cómo se llama? El diputado Rasel Tomé, creo que fue. Es que eso no es así, hombre. Esto no es potrero. Estamos hablando del primer poder del Estado. Imagínese usted, todo lo que se ha aprobado y todo lo que se ha desaprobado, todo eso es un dolor. O sea, todo eso es legislativamente inconstitucional. Gracias.